Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy vamos a ver cómo puedes generar 477 dólares al mes con CPA, Content Locker y tráfico gratuito. Atento que esta estrategia está dándome muy buenos resultados, aunque, aunque tienes que estar atento a las tendencias. También es público anglo, público anglo. Con el público hispano puede funcionar, pero no te va a dar estos mismos valores. Recuerda que las ofertas de público hispano son más baratas, así que no vas a llegar a estos valores si trabajas con el público hispano. Con el público anglo está funcionando bastante, bastante bien. Bien, vamos a ver cómo es esta estrategia de 467 dólares al mes con CPA, Content Locker y tráfico gratuito. Quédate hasta el final porque vas a ver qué sencillo es, es apta para novatos, sin ningún tipo de presupuesto y completamente sencilla de realizar. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo, para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta, porque créeme que este video te va a gustar y sobre todo a que compartas este video. Compártelo con tus amigos emprendedores, mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos, porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Lo que vamos a hacer es tener varias cosas. Lo primero, vamos a ir a YouTube y vamos a buscar un video que sea muy interesante para la gente de Estados Unidos y que tenga mucho clickbait. Vamos a ir. Mira, yo me metí a YouTube y busqué esta frase, dólar crashing. Como está sucediendo ahora mismo en las noticias, tú lo puedes ver, aunque no seas de Estados Unidos, estás viendo cómo se está metiendo China en la economía de Estados Unidos, porque, en fin, una serie de cosas. Lo que tú tienes que buscar es algo de tendencia. En este caso fue dólar crashing. Y después, irte aquí a los filtros, ¿ves? Filtros y buscar las que sean este mes. Yo me voy a poner en este mes, para que sea muy muy fresca la noticia. Y vamos a buscar las que tengan muchas visualizaciones. Por ejemplo, esta, mira. It's over. China just broke the US dollar. 2,1 millones de visualizaciones. Luego está esta otra, 278. 1 millón de visualizaciones. El fin del dólar. Lo que tienes que saber. Voy a usar este, porque es cortito, es un vídeo cortito. Y me gusta el título que tiene, el final del dólar, bla, bla, bla. ¿Qué voy a hacer? Pues este va a ser mi Content Locker. Voy a darle clic y voy a coger el enlace. ¿Ves? Donde dice compartir. Copio. Listo, ya lo tengo. ¿Qué tengo que hacer? Pues ahora me lo voy a guardar en un blog de notas. Ahí me lo pongo, en un blog de notas. Y este va a ser mi vídeo para el Content. Video para Content Locker. Listo, ya lo tengo. Me voy a mi red de Content Locker. En mi caso, en mi caso, ya sabéis que para tutoriales yo uso CPA Grip. Así que voy a utilizar CPA Grip para hacer mi Content Locker. Registrarte es muy sencillito. No te van a pedir llamadas telefónicas. No te van a pedir pruebas de pago. No te van a contactar por ningún tipo de medio. Tú simplemente te das de alta, rellenas los datos y ya está. Yo ya estoy dentro. Me voy a loggear. Dentro de mi cuenta de CPA Grip, me voy a ir a donde dice Monetization Tools. Clic. Y ahí voy a ir a URL File Lockers. Le doy clic en URL File Locker. Y voy a crear un nuevo locker. Le voy a decir Create New URL Locker. Clic. Aceptamos todas las condiciones de que no vamos a hacer trampa, ni vamos a hacer spam, ni vamos a hacer esas cosas. Y vamos a continuar. Y aquí me voy a ir a Last Template. Y en Last Template voy a elegir Captcha. Que es uno de los más inofensivos y más creíbles que hay. Dentro del Captcha me voy nuevamente a General. Y aquí voy a poner Locked URL. ¿Cuál va a ser mi Locked URL? El vídeo. El vídeo que acabo de buscar. Que es este. Lo voy a copiar. Control C. Y me voy aquí. Y lo voy a pegar. Ya está. Listo. Yo puedo decidir cuántas ofertas voy a poner. Si yo le doy a Show Offer Manager. Clic. Aquí me dice qué tipo de ofertas. Asegúrate que sean ofertas para Estados Unidos. Porque si no, van a aparecer otro tipo de ofertas. Entonces yo pongo la de Estados Unidos. Y a ser posible, pongo unas que estén funcionando bien. Y que sean tanto para móviles como para PC. Las dos plataformas. Dos plataformas. Puedo elegir las ofertas o bien decirle cuáles. Y yo le voy a poner aquí donde dice Default. Prioriza por desempeño. Las que mejores funcionen. Esas que me las ponga. Puedo elegir otra cosa. Primero créditos. Luego CPA. Como es una oferta económica. Puedo pedirle que sea créditos primero. Pero bueno. Lo voy a dejar por el desempeño. Y que la red se encargue de hacer su trabajo. Y yo del mío. Ya que lo tengo. De Estados Unidos. Le doy a Save. Ya lo tengo guardado. ¿Qué sigue? Pues este que lo tengo aquí. Que no le he puesto nombre. Debí haberle puesto nombre. Voy a coger los links. Get links. Y es este. Sin más. Puedo elegir cualquier otro. ¿Ves? Quartz Files. Triangle Rockers. Bla, bla, bla. Vamos a ponerle Quartz. Este. Y lo voy a copiar. Copying. Ya lo tengo copiado. Me lo voy a poner en un blog de notas también. Y aquí dice Content Locker URL. Y lo pego. Y ahora voy a crear mi landing. Voy a crear la landing para este Content Locker. Bueno. Pues me voy a ir a Google Sites. Vas aquí. Si tú tienes una cuenta de Google. No te preocupes que lo tienes. Vamos a poner Google Sites. Y en Google Sites le vamos a dar a Inicio de Sesión. Le doy click. Y yo ya estoy. Ya lo he hecho. Voy a entrar a mi propio Google Sites. Y en Google Sites voy a darle un sitio en blanco. Mira. Vamos a hacer esta página. Ya la tengo hecha. Pero te voy a decir cómo la vas a hacer tú desde cero. Le voy a dar click aquí en blanco. Lo voy a quitar. Esto fuera. Esto también lo voy a quitar. Porque no me sirve. Lo voy a suprimir. Fuera. Y aquí el nombre del título. Yo le voy a poner Crashing. Porque es el crash del dólar. Listo. Y voy a poner un cuadro de texto. Le doy click a cuadro de texto. Y voy a escribir lo siguiente. Me voy a ir al que ya tengo hecho. Este. Simplemente para copiar. Para que tú veas cómo se hace desde cero. Pero es realmente sencillito. Lo copio. Ya está. Y luego lo siguiente es poner una imagen. Voy a darle click a imágenes. Subir. Es esta que yo he hecho. ¿Ves? Ahí se ve chiquitito. Pero la vas a estirar. Hasta que sea todo lo grande. Para que se vea bien. Ahí está. Esta es nuestra imagen. ¿Cómo la hice? Pues en Canva. Me voy a ir a Canva. ¿Ves? Esto es Canva. Voy a cerrar esto. Y esta es la imagen que yo hice. This will be worthless. Le puse la imagen de un dólar. Que me bajé de internet. Y le puse este texto. Do this to save your money. Estos textos tienen que ver con el vídeo. ¿Ves? Este es el vídeo. The end of the US dollar. Y como tiene mucho que ver. Pues la gente lo va a ver. Esta es mi imagen. La descargué. Y es la imagen que voy a poner aquí. En el dólar crashing. Después voy a poner otro texto. Un cuadro de texto. Y aquí voy a poner lo siguiente. ¿Ves? Es esta. Control C. Me voy aquí. Lo pego. Ya lo tengo. Y en esta parte. Click here to watch the full video. Aquí voy a poner el enlace al Content Locker. Control C. Me voy al sitio. Y le voy a dar click donde dice. Insertar enlace. Click. Lo pego. Y listo. También lo voy a poner en la imagen. En la imagen voy a dar click. Y le doy el enlace y lo aplico. Listo. Eso es todo. Y de esta manera voy a hacer yo mi landing page. Ya está mi landing. Es súper bonita. Y le voy a dar a publicar. Dollar crashing. Dollar crashing. Publicamos. Ya está publicada. Se ha publicado en el sitio web. Ver. Mira que bonito es. Use dollar crashing because of this. Do this to save your money. All you need to know. Recuerda que tiene que ser todo en inglés. Si no la gente no va a leerlo. Porque hemos puesto ofertas para público anglo. Y aquí le voy a dar click. Y me va a abrir mi captcha. Mira que bonito. Completer captcha para continuar. No soy un robot. Y aquí ya me pone las ofertas que tienen que completar. Para ver el video que les hemos prometido. Listo. Ya lo tengo. Y ahora viene el tráfico. ¿De dónde saco el tráfico? Bueno lo primero voy a coger el enlace de esta página. Porque vamos a copiar control c y me lo voy a poner aquí. Y voy a poner landing page. Listo. Ya tengo mi landing page. Y para el tráfico. Ya que estoy aquí lo voy a poner. Voy a usar Pinterest. Pinterest como ya sabes es mayoritariamente femenino. No quiere decir que no haya chicos. Si hay un montón. Pero mayoritariamente es femenino. Y tanto chicas como chicos. Estamos muy muy interesados en la economía familiar. Bueno. ¿Qué hice? Pues nuevamente me voy a Canva. ¿Ves? Este ya está. Me voy al inicio de Canva. Vas a poner crear diseño. Pin de Pinterest. Te das a pin. Y ves aquí dice pin de Pinterest. 1080 por 1920. Y luego dice pin de Pinterest. 1000 por 1500. Tú usa este. El de arriba. El de 1920. Listo. Yo ya los hice. Te los voy a mostrar. Haz varios. ¿Cuántos? Pues varios. Al menos de 10 a 20 pines. Yo tengo estos para mostrártelo. ¿Ves? The only video you need to watch. To help you survive next as crash. Voy a hacer un poco más grande para que lo veas claramente. ¿Ves? Ahí está. Y luego bajé esta imagen de internet. Y ya la puse ahí. Y luego hice esta otra. ¿Ves? This is how to save your money. De por ser así un pavo de dólar. Bla, bla, bla. Y ahí lo tenemos. Todo muy mono. Las descargué. Y me voy a Pinterest. Esto es Pinterest. Le he dado a crear un nuevo pin. ¿Ves? Este pin. Y he puesto el texto para llamar la atención. Use dollar is crashing. El dólar se está destrozando. Eso es lo que tienes que hacer. Con estas imágenes tan súper atractivas. Le he puesto the use dollar is crashing, bla, bla, bla. Si tú quieres saber cómo salvar tu dinero. Check this video about. Y aquí vamos a poner el enlace. ¿Qué enlace? Pues nuestra landing. Nuestra landing page. Esta. Control C. Lo puedes acortar si quieres. Yo en este momento no le he acortado. ¿Ves? Ya está. Y vamos a darle a publicar. Yo tengo un tablero que se llama Recession Help. Entonces en Recession Help lo voy a guardar. Le damos clic en guardar. Y ya lo tenemos guardado. Tenemos que subir muchos pines. Bastantes pines. ¿Cuántos? Pues al menos súbete unos 5 o 10 diarios. Diarios, 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 diarios. Compártelo en otros tableros. Y tú vas a ver cómo vas a conseguir este dinero que yo te he puesto. Al principio porque está funcionando bastante, bastante bien. ¿Ves? Aquí hay otra. Is the Recession Coming. 5 teams to do a SAP. Y así vamos a ir subiendo nuestros pines a este tipo de tableros para que la gente los siga. Atento que para potenciar podemos poner un hashtag adicional. Y ya verás cómo esto te va a funcionar perfectamente bien. Bueno, Marketer lo voy a dejar hasta aquí. Voy a recapitular un poco lo que hemos hecho. Hemos ido a CPA Grip. Nos hemos dado de alta. Hemos elegido una oferta de Content Locker. Hemos copiado el enlace. Hemos creado una landing page específica para nuestra oferta. Mira qué bonita. Hemos hecho las imágenes en Canva que es absolutamente gratuito. Nos hemos descargado estas imágenes de internet sin ningún problema. Y luego hemos hecho los pines y los hemos subido a nuestra cuenta de Pinterest. Pinterest.com Si no, no va a tener el alcance que nosotros necesitamos. Para que la gente lo vea, le dé clic y vaya a resolver el captcha para tener el vídeo que hemos encontrado en YouTube con la frase Dollar Crash. Marketer, lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado esta estrategia de cómo generar 477 dólares al mes con CPA Content Locker y tráfico gratuito. Atento a las noticias. Ponte alertas en tu móvil para que veas las noticias del momento. Y de esta manera tú puedas aprovechar esas tendencias para generar más ingresos con CPA Marketing, con afiliados o con el tipo de negocio que tú estés gestionando. Te dejo aquí abajo todos los enlaces y si llegaste al final, solo para haber llegado hasta el final, te voy a compartir mi página de Google Sites. Te voy a compartir las plantillas de Pinterest para que tú puedas avanzar en esta estrategia simplemente modificándolas a tu gusto. Un abrazo Marketer. Te agradezco muchísimo el tiempo que tomaste para ver el vídeo. Y te recuerdo que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos.